Y la selección peruana medirá en pocas horas su último amistoso ante su similar de Suecia, esto en la ciudad de Gotemburgo. Como prueba final antes de integrarse a la gran fiesta máxima del fútbol mundial como es Rusia 2018. Así que los dirigidos por Gareca tuvieron un recibimiento multitudinario a su llegada al hotel en donde cientos de peruanos los hicieron sentir como en casa. Y probablemente este partido sea el más complicado de todos los amistosos que ha jugado. Y esperemos también que la concurrencia de los peruanos al estadio termine convirtiéndose nuevamente en una especie de localía a nuestra selección. Faltan pocas horas en realidad para este partido y esperemos que mantengan la situación de invictos. En este caso serían ya 15 partidos invictos si es que ganan este encuentro. Esperemos que así sea y que además Paolo Guerrero anote por lo menos dos goles como dice la productora de este programa Giselle García.